Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chicos, les voy a mostrar los mejores lugares del mundo para poder ir a cazar o sacar pokémons, o sea, cazar pokémons, sacar pokémons, y obviamente, bueno, rebotar gimnasios, o agarrar una raid, o lo que sea, pero les voy a mostrar, yo había subido una lista anteriormente, y bueno, esto es una nueva lista que me parece buena y la tengo que mostrar, obviamente, y si les voy a dejar en la descripción los lugares donde estoy, así que partamos primero, este es Hong Kong, Hong Kong es un lugar muy bueno para farmear, o sea, para sacar pokémons de estelares, y hay una cantidad de pokémons raros, raros entre comillas, que en otros países no están, o sea, aquí por lo menos no se ve nada extraordinario, un caterpie nada extraordinario, pero Hong Kong es realmente un buen sitio para venir y farmear, fíjense la cantidad porque parás que hay, así que nada, vamos al siguiente lugar, muy parecido al otro lugar, es este, Japón, que también hay una variedad bastante buena de pokémons, fíjense la cantidad de poképaradas, realmente estos países han sido privilegiados, Japón, Hong Kong, entre otros países, que realmente, imagínense, en cada esquina, en cada lugar, hay hartos gimnasios, hay hartas poképaradas, no tienes que caminar casi nada, simplemente vas y agarras lo que quieras, y más encima tienen buenos pokémones, como Snorlax, como Yarao, como Dragonite, como un montón de pokémones, que nosotros no tenemos, y aparte de eso, tienen los pokémones normales, así que son lugares como bien mediáticos, con respecto a nosotros, así que lo dejo este jamón, y nos vamos al siguiente lugar, y otro gran lugar es España, también, donde podemos ver desde lejillos, que tenemos también un par de gimnasias, y un montón de poképaradas, y esto es España, es muy parecido a los otros lugares, pero realmente son todos diferentes, tanto en región, como en poképaradas, como en rides, cada uno es diferente, pero son lugares muy buenos, para poder hacer incursiones, o para poder, simplemente ir a farmear, y buscar, y sacar por los extrares, así que nada, vamos al siguiente lugar, y ahora nos vamos directamente al parque de Taiwán, a un parque muy grande, que es como prácticamente como el, como el, oh, se me olvidó el nombre, bueno, el Central Park de Estados Unidos, en Nueva York, muy parecido, pero no es Central Park, es Taiwán, ojo, y también, si se dan cuenta, tienen para farmear y sacar, porque vamos a sacar lo que quieran sacar, en dos segundos, y también tienen un montón de gimnasios, increíblemente buenos, y por el otro lado, también pueden sacar, bueno, facios EX, EX, mejor dicho, así que es un buen lugar de farmeo, y lo dejo también en la descripción, y nos faltaría el último lugar, importante también, para ir, que es, vamos a mostrarlo en este momento, así que nos vamos para allá, y bueno, acá estamos en Busan, y Busan es un lugar bien épico, porque la verdad que si, si se trata de eventos, como el evento de Moltres, por ejemplo, este es el lugar indicado para venir a, a hacer el evento, porque la verdad, fíjense, claramente, en Busan, está repleto de gimnasios, repleto de gimnasios, y también va a estar repleto, obviamente, de raids, diferentes, o incursiones, como quieran llamarlo, en este momento no se ve ninguna, pero, fíjense la cantidad de gimnasios que hay, ahora también hay Poképaradas, no tantas como en los otros lugares, pero, este lugar es perfecto, como les dije, es parado, este tipo de cosas, de, raids y eventos especiales, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, y los veo en un próximo video, de Pokémon 2.